de la noticia en la cual Guatemala se ha sorprendido debido a la magnitud de este terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter y continuamos monitoreando también la información que se registra en los diferentes departamentos, como ya le habíamos indicado, fue sensible en todo el territorio nacional. Nos comunicamos en esos momentos con nuestro compañero periodista Julio Vázquez desde Quiché, quien tiene información actualizada, por supuesto. Julio, adelante con el reporte. Y nosotros seguimos en la cobertura especial que le hemos dado desde ayer, que suscitó este sismo de gran magnitud 7.7 a la escala de Richter y nosotros nos encontramos en Santa Cruz del Quiché, donde hay algunas calles afectadas porque no tienen servicio eléctrico, ya que se han cortado algunos tendidos por ese movimiento telúrico. Pero ya nos encontramos en la estación de bomberos voluntarios y me acompaña el Mayor Alfaro, donde nos va a comentar acerca de cómo se vivió esta emergencia. Mayor, cómo se dieron las primeras llamadas de emergencia ante este sismo tan fuerte. Bien, pues muchas gracias. Después de este sismo bastante fuerte, pues se empezaron a recibir llamadas, principalmente de gente muy alterada. Afortunadamente, pues no hubo ninguna llamada pidiendo auxilio. Por lo mismo, pues unidades de la doceava compañía, pues se destacaron a las diferentes calles y avenidas de acá de la cabecera departamental para poder verificar el estado o la condición de las viviendas, en este caso las zonas donde hay viviendas más de mayor tiempo de fabricación o de su estructura de adobe principalmente. Afortunadamente, pues no hay ninguna situación que lamentar, únicamente pues las llamadas que se recibieron, así como también la prevención que se hizo en el sector de la quinta avenida y sexta calle de la zona número uno de esta cabecera, donde se nos reportaba de un cortocircuito. Efectivamente, pues debido al fuerte movimiento sísmico, los cables de alta tensión hicieron contacto, por lo mismo, pues provocaron un fuerte cortocircuito que afortunadamente, pues no dejó ninguna persona lesionada ni únicamente la falta de energía eléctrica, tanto en esa dirección que le mencioné como en varios sectores de acá de la cabecera departamental. ¿Cuáles son las recomendaciones mayor que usted le hace a la población de Quiché, si se llegan a dar réplicas de este sismo tan fuerte que suscitó la noche de ayer? Bien, pues sí recordemos que por ser un sismo tan fuerte de 7.7 grados, pues es muy probable que puedan haber réplicas de fuerte magnitud también. Bien, principalmente, recomendarles, pues que mantengan siempre la calma, recordemos que si salimos corriendo fácilmente podemos perder el equilibrio por el movimiento sísmico. Por lo mismo, pues recordarles que mientras está dando el sismo, que mantengan la calma y busquen el lugar más seguro dentro de su vivienda. En este caso podría ser la esquina de la casa o tal vez donde están las columnas, alejarse de objetos grandes que puedan caer, así como también alejarse de ventanas, evitando cualquier tipo de herida. Y posteriormente, pues salir de sus viviendas y buscar un lugar seguro para poder refugiarse mientras pasa toda la alerta o alarma. Estas son las recomendaciones del mayor Alfaro, que está a cargo de esta estación de bomberos voluntarios acá en Santa Cruz del Quiché. Nosotros vamos a seguirle dando más detalles a través de la televisión guatemalteca sobre esta alerta que se dio desde ayer, que se hizo sentir este sismo de 7.7 a la escala de Richter, que ha despertado a toda Guatemala y que sin duda no nos ha dejado dormir tras estar alerta de lo que pueda pasar. Con eso voy a regresar a los estudios centrales. Gracias.